Te perdono madre, te perdono madre, los errores del pasado se desvanecen en el viento como hojas que danzan en su propio vuelo. Te perdono con amor, sin juzgar ni reprochar, porque el perdón es un regalo que sana y redime. Te perdono madre, el perdón florece como flor, sus pétalos abrazan lo que fue y lo que es. Una nueva página se escribe en nuestro ser, donde el perdón se convierte en luz, no en dolor. Te perdono madre, en esta danza de palabras tejidas, se curan heridas, se borran cicatrices. En el perdón encontramos la paz deseada, como un río sereno que fluye sin resistencias. Elegía para un padre partido. En la penumbra del recuerdo, ausencia fría, se desvanecen las huellas del padre herido. Como sombra errante, lejana melodía, abandono que dejó a mi corazón herido. Entre sus brazos un eco de promesas, se desvanecieron como hojas al viento. Un lazo roto, tristeza en las piezas, del puzzle y familiar, un eterno lamento. Palabras no dichas, silencio que pesa, se despidió el padre, dejando un hueco. En el álbum de mi vida, una triste pieza, el abandono, cual amargo trecho. En la orilla de la memoria, el adiós persiste. Un nudo en la garganta, eterna pregunta. ¿Por qué, padre, te alejaste y partiste? Mi corazón herido, la respuesta busca. Pero en la penumbra, resurge la fortaleza, cicatriz en el alma, lección aprendida. Aunque el padre se aleje, la vida avanza, y en las cicatrices, la esperanza florece.